Ya falta solo 4 fechas para que termine las eliminatorias y conozcamos los que clasificarán al mundial de Qatar Así que me puse a pensar, ¿serán las mismas selecciones que han estado constante de los últimos mundiales? ¿De los últimos 7 mundiales a cuántos ha ido tu selección? Esto quiero hoy revisar junto a ti, así que comenzamos Aún no tomaremos en cuenta el mundial de Qatar porque todavía faltan definir los cupos Así que revisaremos desde el mundial del 94 hasta el último que se jugó, o sea Rusia 2018 Y bueno, también solo veremos a las selecciones de América Empezamos entonces por el mundial que se realizó en Estados Unidos en 1994 Por parte de la CONCACAF tuvimos a dos selecciones en el mundial México que terminó en el primer lugar y Estados Unidos que era la anfitriona Y por parte de la CONME volvemos a Colombia, Brasil, a Bolivia que dejó sin mundial a Uruguay Y también entró gracias a la repesca a la selección de Argentina Seguimos con el mundial de Francia 98 Los cupos aumentaron y ya participaron 32 selecciones que se ubicaban en 8 grupos Así que por parte de la CONCACAF volvimos a tener a México en el mundial También a Estados Unidos y esta vez veíamos a Jamaica Y por parte de Sudamérica, 5 selecciones estuvieron presentes en el mundial Brasil que en ese entonces tenía el cupo asegurado ya que era el vigente campeón Volvemos también a tener a Argentina Luego también a Paraguay, Colombia que volvía a repetir participación Y el último cupo fue para Chile Llegamos al mundial de Corea-Japón 2002 Por parte de la CONCACAF vemos claramente como volvieron a participar las selecciones de México y Estados Unidos Pero la selección que clasificó como líder fue Costa Rica Que volvió a un mundial luego de 12 años Y por parte de la Comebol, Argentina clasificaba al líder al mundial Luego aparecía en segundo lugar Ecuador que por cierto era su primer mundial disputado Brasil también estuvo presente al igual que Paraguay Mientras que Uruguay logró su pase gracias a que ganó la repesca Continuamos con el mundial de Alemania 2006 Y ya por parte de la CONCACAF Vemos a una selección más que se metía en la copa del mundo Trinidad y Tobago que lograba su pase tras ganar la repesca Así que junto a las tres selecciones que ya estuvieron presentes en el mundial pasado Trinidad y Tobago disputaba su único mundial que pudo llegar Y por el lado de Sudamérica solo cuatro selecciones fueron al mundial esta vez Brasil, Argentina, Ecuador por segunda vez y Paraguay que ya no podía faltar Pudo haber sido también Uruguay pero perdió su encuentro de repechaje Seguimos con uno de los mundiales más amado por muchos El mundial de Sudáfrica 2010 Por Norteamericano podían faltar las dos selecciones potencias Estados Unidos y México Y también veíamos a Honduras que clasificaba por segunda vez en su historia Por Sudamérica otra vez volvían cinco selecciones Brasil obviamente Teníamos a Chile esta vez Paraguay ya era infaltable Al igual que Argentina Y Uruguay que esta ocasión si pudo ganar la repesca Pasamos a otro de los hermosos mundiales realizados Brasil 2014 En la CONCACAF cuatro selecciones volvieron a clasificar al mundial Específicamente eran las mismas de siempre Solo que esta vez México casi se queda afuera Logró su pase por la repesca Y en este mundial por primera vez hubo seis países presentes de Sudamérica Ya que Brasil era la anfitriona y tuvo su pase directo Mientras que Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay Clasificaron por las eliminatorias Aunque Uruguay ya se hacía dueño de ese puesto de repechajes Esta vez también ganó la repesca Llegamos al último mundial que se ha disputado Rusia 2018 Y en los clasificados por la CONCACAF Vemos una gran sorpresa Estados Unidos ya no estuvo presente A los que si vimos fue a México También Costa Rica Y a Panamá que lograba su primer pase a un mundial Y por parte de la Comebol Brasil no podía faltar Uruguay esta vez no se complicó Argentina también lo logró Colombia repetía participación Y Perú que luego de muchísimos años Logró llegar nuevamente a un mundial Gracias a que ganó la repesca Al final nos encontramos con esta tabla Pueden ver a las selecciones Que solo fueron una vez De los últimos siete mundiales Luego está Honduras Que ha disputado dos mundiales Mientras que Uruguay, Ecuador y Chile Ya se les ha visto en tres ocasiones Otros que han venido ya bastante seguido Son Paraguay, Colombia e incluso Costa Rica Con cuatro participaciones De los últimos siete mundiales No puede faltar Estados Unidos Que solo ha faltado a uno Y luego tenemos a los que han estado infaltables Siempre han estado al menos De estos últimos siete mundiales Brasil, Argentina y México En fin muchachos Les agradezco por haber visto este video No olviden suscribirse Darle like Y nos vemos a la próxima